Talvi nombró al abogado Andrés Ojeda como referente en seguridad y justamente lo recibimos aquí. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, buenos días. ¿Cómo te sentís en este rol, asumiendo este rol? ¿Lo esperabas? ¿Venías teniendo conversaciones con Talvi? Habías estado acompañando a Sanguinetti. Sí, a ver, la realidad es que estoy muy contento y sobre todo muy agradecido. Porque así como él ha dicho muchas veces que a veces es complicado pedirle a los técnicos que tomen un rol de preponderancia porque, dicho sea de paso, siempre se toma un golpe profesional con estas cosas. Esto no es gratis para nadie, pero bueno, hay momentos en que hay que ir para adelante y no hay vuelta y este claramente es uno de ellos. Pero tú estás metido en la política. Sí, sí, no es lo mismo estar sentado acá con nombre de candidato 100% que estar en una colaboración quizá más lateral. A ver, hace tiempo que estoy en esto. Yo sé que él no pide carnet de militancia, pero yo igual lo tengo por cualquier cosa. Llego en esto unos cuantos años, desde que tengo edad de votar. ¿Cómo es tu carnet de militancia? ¿Cómo es tu trayectoria? Y la, siempre con alguna lista a la interna en todas las elecciones. Yo siempre digo lo mismo, tenemos hecha la interna del 2004, la del 2009 y la del 2005. Siempre con lo colorado. Ver al partido colorado arriba del 20% para mí es una novedad furiosa. Entonces, más carnet de militancia, tenemos el carnet de militancia de las peores épocas porque yo en el 99 no tenía edad de votar, yo tengo 35 años. O sea que, y bueno, yo me dedico a esto, a temas de justicia penal, a temas de cárcel, a temas de todos estos temas. Aparte, yo le decía a Ernesto en la conversación, mirá que yo tengo mucho archivo, voy llevando la vuelta y soy muy reen de las cosas que siempre he dicho. Digo, para que sepa que de última... Vas a tener que mantener la opinión, digamos. No, digo, es parte del básico de la conversación que mantengamos lo que siempre hemos dicho. Me imagino que también te sumaste un equipo porque venían trabajando en temas de seguridad. El equipo de seguridad lo integran básicamente como caras visibles. Este Milton Rivero, que es un inspector retirado, Diego Sanjurjo, que es un politólogo con un máster en seguridad. Ustedes saben bien, no he escuchado a Ernesto decir más de una vez que él está buscando personas más capacitadas que con carnet de militancia. Entonces, el énfasis ha estado en lo técnico. Naturalmente, entre los técnicos que el partido tiene, hay diferentes perfiles y las opciones de perfil también tienen que ver con una opción de mensaje. Evidentemente, y en esto ustedes mismos no me dejan mentir porque me han escuchado acá muchas veces hablar desde un lugar de sensibilidad y buscando de repente equilibrar esa cosa entre la mano dura y las garantías. Pero digamos que ahora el equipo quedó con un policía, un abogado y un especialista en políticas de seguridad. Exactamente. Esa es la idea, tener algo complementario, integral, pero sí con una línea de pensamiento clara. Esto, como decíamos, y Ernesto siempre lo dice, no es un supermercado que no tiene todas las opciones. Él elige las personas que hablan detrás de la fórmula, digamos, con una idea y un rumbo. En esto de seguridad se habla mucho también del rigor y ustedes hablan de humanista, una propuesta humanista. Recién resumía, Juan Miguel, en los títulos algunas partecitas del informe del comisionado parlamentario con cifras alarmantes en el 2018. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Sí, yo de hecho lo escuché a Juan Miguel Petit porque ayer lo anunció en hora de cierre. Yo venía en el auto y dije, me queda un segundo a escuchar a ver qué dice Juan Miguel. Y vale decir algunas cosas. Yo creo que, primero, en particular, creo que Juan Miguel Petit es de las personas que más tenemos que destacar de todo este sistema de la miseria humana carcelaria y de todo lo que vemos, tenemos un Juan Miguel Petit que combina sensibilidad y pragmatismo y eficacia de forma muy sana. Y eso, la verdad, que hay perfiles que definen un poco los rumbos. Juan Miguel es uno, otro es Jaime Saavedra, uno más escondido, pero muy interesante, que es el director de, digamos, de la parte de los liberados, que trata de hacernos hablar de esto del pospenitenciario. De la DINALI. De esto del pospenitenciario que es tan difícil y tan poco visto, que tiene 80 funcionarios. Y tan necesaria. Es la vida. Se liberan 6.500 personas por año. Si la reincidencia no baja, la seguridad no mejora. Sáquenselo con peine fino, no tiene dos lecturas. Entonces, cuando todos los candidatos en general hacen un énfasis en seguridad en algunos lugares de castigo, quizá nosotros, en un plano más humanista, haremos pie en las víctimas y haremos pie en mejorar un sistema carcelario. No porque creamos que solamente vale la pena la dignidad de los presos, que la vale. Es una inversión en seguridad. Pero, ¿cómo conciliar lo perfecto que es enemigo de lo bueno? Es decir, la gente, las víctimas, la sociedad, quiere soluciones rápidas porque el problema es hoy. Bueno. Entonces, muchas veces los dirigentes políticos nos hablan... Estamos de acuerdo. ¿No? De una cosa a mediano plazo, que la educación es verdad, pero bueno... Esto tiene dos partes. Esto es como la gripe. Vos tenés gripe, ¿verdad? Tenés una semana con gripe, evidentemente. Ahora, tenés soluciones de fondo para que se te vaya a la gripe y tenés cuestiones para paliar los síntomas. Pero la gripe se te va a ir en el tiempo que se te va a ir. Eso no tiene vuelta. O sea, lo que es de mediano plazo, es de mediano plazo. Ahora, ¿qué hacemos con los síntomas? Yo creo que ahí, y Ernesto es muy claro, en que tenemos que tratar de darle a la policía herramientas. Y cuando digo herramientas, no me refiero a ley, necesariamente. Porque en Uruguay tenemos como una tendencia a querer arreglar todo por ley. Mañana va a haber una ley de la felicidad y le vamos a obligar a la gente a ser feliz todos los días por ley. Y no funciona así esto. En el fondo, la mayoría de las soluciones más reales y más inmediatas son de gestión administrativa. Si yo tuviera policías hoy en día con formación terciaria, les puedo asegurar que esto sería distinto en la calle a nivel trabajo. Con la misma cantidad o menos, incluso. O sea, esto no es un tema de volumen de dinero tirado adentro. Es un tema de cómo se gasta y en qué se gasta. Porque, fíjense, hay ejemplos en el mundo bastante claros donde vos tenés. Pero mejorar la formación de la policía es... Sale plata. Claro. Y se va a tiempo. Pero es una propuesta. Sí, sin duda. Sin duda. Pero mejorarla... Digo, porque hoy se le exige, creo, que haber terminado el ciclo básico. Y tiene seis meses de formación. Pero una idea del equipo de seguridad de Talvi sería el día de mañana. Formación terciaria para los policías. Formación terciaria. Sí, terciaria. Eso no quiere decir que se han grado cinco de nada. Entendámonos. Simplemente que sigan estudiando. Porque aparte, a cualquier persona, una educación terciaria le mejora la vida. A cualquiera. Haga lo que haga. Y a poco faltan policías, según el Ministerio de Trier, según Bonomi, según Gustavo Leal. Faltan muchos policías, faltan más policías. Y también faltan egresados del bachillerato. O sea, hay dos problemas fuertes. Ahora, hay una apuesta y en el fondo, con el resto siempre es igual. Todo muere en la educación. Hablas con él una hora de cualquier cosa de fútbol igual y morimos en la educación. Y a nivel policial, en el fondo es un tema de educación. Porque yo puedo tener cada vez más gente, que es lo mismo que el gasto. Yo puedo tenerle algo cada vez más plata. Y no por eso va necesariamente a mejorar. Que yo ponga mucha, mucha más gente, naturalmente tiene una mejoría natural. Pero es lógico que mejor formado, una persona rinde muchísimo más. ¿Pensás que este discurso tiene cabida políticamente cuando la seguridad es uno de los planteos más recurrentes de la ciudadanía? Cuando el 55% de los colorados, según la encuesta que veíamos el otro día de Cifra, está a favor de la reforma Vivir Sin Miedo. Que Ernesto Talvi y vos se han manifestado en contra. O sea, ayer había otra persona escuchando la misma nota que vos y el mensaje que mandó a través de Twitter fue ¿para qué seguir gastando plata en los presos? Hay que darle un tiro a cada uno. Bueno, a ver. Yo te voy a decir una cosa y es lo que yo creo, es una lectura subjetiva. No tengo ninguna medición ni ninguna estadística. Yo creo que el uruguayo es más moderado, equilibrado y sensato de lo que de repente vemos expresado visceralmente en las redes. Si no fuiste víctima. Si no fuiste víctima. Y yo creo que víctimas hay también, todos hemos sido víctimas de algo, de cosas peores o menos peores en algunos casos, pero todos tenemos cercanía. Yo cada vez que hago charlas y eso, preguntamos, che, ¿quién fue víctima de un robo o una rapiña hace poco, cercano, familiar o propia? Y siempre se levantan en las cuantas manos. Si no me va a la presidenta de la asociación de víctimas, ¿no? A veces la de uno. Un buen ejemplo de resiliencia. Pero decir la verdad, en eso es muy clara. Ahora, yo creo que en el fondo, en el fondo, si no atacamos algunas cuestiones más impopulares, esto es muy difícil de revertir a corto y a largo plazo. Yo, francamente, me parece que Ernesto nos tapó la boca de muchas cosas al hacer una apuesta de centro que muchos pensaron que de repente iba a ser en trascendente porque no se jugaba por una cosa o por otra muy, muy cerrada. Y yo creo que se puede hacer de centro y equilibrado y moderado en materia de seguridad. Hay dos discursos que están muy contrapuestos, que para mí ese es el problema más grande. Hay gente, como ese mensaje, que pide una mano dura, furiosa, preso y tira la llave. Y está el otro discurso que también es muy extremo, que dice que la gente delinque porque la sociedad capitalista lo llevó a eso y que no tiene otra opción y es culpa de todos nosotros. Tiene que haber algún lugar en el medio de eso donde podamos equilibrar la balanza. Porque claramente no es ni esto, ni esto. Entonces, podemos hacer una apuesta de represión delictiva clara, clara, sostenida, seria, pero la tenemos que compaginar con una política carcelaria razonable. ¿Has leído las propuestas de seguridad del programa de la calle POU, lo que nos une? Sí, de hecho lo vi en esta mesa hace poquito a Álvaro Garcé. Ayer incluso, no sé si vieron que la calle POU dijo y no dijo que quizás un ministro del Interior fuese Carlos Moreira, con lo cual habría que ver qué piensa Carlos Moreira también de estas cosas. Ya estuvo en el Ministerio del Interior. Pero bueno, pero hoy. Hay algunas propuestas, por ejemplo, que pueden ir en contramano de lo que vos, o lo que ustedes proponen como una nueva policía con una formación terciaria. En ese programa está la idea de que vuelvan a estar activos los policías retirados. No me parece contrapuesto. ¿No? No, a ver, yo creo que en esto, y sobre todo con el programa del Partido Nacional... Digo, son policías que no van a estar bajo ningún mando, ¿no? Que le van a dar la potestad de actuar sin... Sí, a mí yo creo que a eso le falta como... A ver, que nos digan cómo sería el funcionamiento concreto. Hay una idea plasmada en un programa, que siempre no son tan largas, y los programas de nadie, digamos, habría que ver cómo sería. La implementación. Digo, porque es traer como al que se egresó con el programa 68, ¿no? Y ahora lo que estamos buscando son estudiantes con los nuevos programas. Estamos todos de acuerdo. Yo creo que son cosas que uno no estaría en contra de discutir. La verdad es que los programas no tienen tantas diferencias. Los de todos, si los miran. Las diferencias más grandes están en donde van los énfasis. Donde yo me afirmo. De repente, Jorge Larrañada se afirma en su propuesta de vivir sin miedo, que nosotros no compartimos. Pero, en última instancia, el sentir al que vamos es muy similar. Es tratar de hacer cosas para que esto mejore. El tema es por dónde y dónde nos paramos. Andrés, en las últimas semanas, en realidad se viene discutiendo hace muchísimos años en todos los países, pero por unas situaciones obvias, en nuestro país se está hablando más de cómo combatir el narcotráfico. Bueno, ahí no queda otra que empezar a profesionalizar de otra manera y tratar de atacar una corrupción que es endémica, ¿no? Yo a veces creo que los basurales de Montevideo y la corrupción, desde que el mundo es mundo, siguen y están ahí. La realidad... ¿Legalizar es una opción? Y ahí, vos sabés que el primero que hizo esa pregunta fue Juan Miguel, el otro día en la radio, así que ya vengo más curtido. Está obsesionado. Vengo más curtido. No, porque dice la corrupción existió siempre. Y va a seguir existiendo por más que la combata con las mejores guardas. Milton Friedman se obsesionó tanto con la liberalización. Es impresionante. Quiero decir que es antes de probar cualquier tipo de cosa que pienso así. Sí, no, es una cosa teórica. Hay una cosa, ¿no? El Lucas Torreira, esto es Juan Chuní, ¿no? Que no te deja pasar una. Agarró ese timo de día y su casa va a todos lados. Yo creo que va al supermercado y increpa la gargera. Es Lucas Torreira. La gargarrería, pero no es 152 gramos. Es Torreira, vos sabés. Vean, ¿cuál es tu opinión? La verdad, y lo mismo que... No es la misma plata que Torreira. Lo mismo que le dije a Juan Miguel el otro día, lo voy a decir acá, porque para no desdecirme, y no quiero embretar a Ernesto con esto, no es la idea, pero creo que sí tenemos que empezar a discutir cosas que son dogmas intocables, ¿verdad? Y le preguntaba el otro día, bueno, ¿podemos legalizar cosas? Yo creo que hay que discutir porque hay muchos factores que no son necesariamente la cuestión jurídica de legalizar o no. Hay cuestiones internacionales importantes. Y hay que evaluar científicamente el impacto de las medidas. Entonces, nosotros tenemos que dejar de hacer cosas a la uruguaya en el sentido amplio de levanto un dedo, miro a ver para dónde sopla y me la juego. Esto se puede medir, esto se puede hacer en términos científicos, serios, con técnicos que te digan, mire, hacer esto de esta manera o de esta tiene este resultado. Lo que no podemos hacer es sacar de la mesa opciones porque sí. Creo que hay que tener sustento para eso. Ahora bien, ahora bien, de cualquier manera, tenemos que dejar de correr todos los problemas de atrás. Porque yo cada vez que prendo la tele y veo un tema de estos, digo, pucha, corremos todos de atrás. ¿En algún punto llegaremos a algo antes? Siempre sigamos a limpiar. Nunca llegamos a evitar que se caiga y se vuelque. Siempre llegamos a limpiar. Bueno, después que llegaron los dos contenedores a Europa, apareció un parque del Plata un cargamento. Sí, sí. Yo creo que en algún punto tenía que aparecer algo. Porque si no, esto era muy dramático. La realidad es que hoy hay cosas para hacer a corto, mediano y largo plazo. Naturalmente, yo hablo por algunas, que son las que más me tocan a mí. Para el resto, quizá, más policiales, es que tenemos gente más vinculada a la policía. Pero recuerden ustedes que el sistema penal tiene como cuatro segmentos. Esto es la primera clase de derecho penal, es así, y es muy claro. Un segmento legislativo, que es el que elige qué conductas vamos a castigar. Un segmento policial, que básicamente las identifica en la calle y la lleva a un segmento judicial, que la juzga y la lleva a una cárcel. En esa cadena tenemos que trabajar. Porque la cadena es un dominó. ¿Se acuerdan de la película Efecto Mariposa? Sí. Que yo toco algo y cambia todo. Bueno, esto acá es igual. ¿Y qué ha hecho el legislador uruguayo en los últimos tiempos? Entonces, toca salteado donde le pinta. Entonces, no se da cuenta que cuando toca, toca toda la cadena sin buscarlo. Entonces, por ejemplo, tendríamos que encarar una reforma del Código Penal seria. Seria. Nuestro Código Penal es del año 34, es viejo. Hay un proyecto de reforma en el Parlamento desde el año 2005, enviado por la Facultad de Derecho. Casi se vota en 2014 y murió detrás de la polémica del abuso de funciones. Ustedes lo recuerdan. Después vino el Código del Proceso y no quedó más nada. Y en cuanto al Código del Proceso, yo no quiero dejar de decir, parte de haberle dicho que sí a Ernesto con esta vehemencia, fue que está muy de acuerdo con garantizar y profundizar la reforma del proceso penal hacia un mejor proceso adversarial acusatorio. Andrés Ojeda, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.